Ahorita, escúchenme, pues. Presten atención, saquen sus orejas así, extiéndaselas así bien grandes sus orejas, sus orejas para que me escuchen, y de ahí no se les vaya a escapar algún detalle. Vean, pues. Hoy vamos a partir nuestro tiempo en dos, ¿sí? En dos. Lo primero que vamos a hacer es recibir un poquito de clase, está fácil, un tema que usted ya vio, pero hay que repasarlo. Y la otra mitad lo vamos a utilizar para empezar a sacar a los niños que van a ir a la Olimpiada de Matemática y enfrentarse contra el segundo, ¿sí? Vamos a ver qué niño se enfrenta contra el segundo en Matemática. Van a haber Olimpiadas de Mate, de Inglés, de Lenguaje, de Ciencias, de Sociales, va a haber, miren, de todo. Si no participan una, tiene chance o tiene la oportunidad de participar en otra, ¿ok? Así que póngase pilas con todas las misas porque van a haber Olimpiadas de todas las materias. También van a haber de cantos, si a usted le gusta cantar, pues va a poder cantar, ¿ok? Hay de todo. Pero vamos a empezar hoy con Mate, ¿sí? Ya sus demás misas les van a ir diciendo. Bueno, ahorita vamos a embuscar el cuaderno, ¿sí? Ahorita cuaderno. Este más no está difícil. Vamos a ver resta, resta, quitar, así como Nicolita Bats. Ay, Nicolita Bats, me vas a pegar los bostezos, ¿ok? Vamos a ver resta, pero esta vez lo vamos a ver con más cifras, o sea, más larga, ¿ok? Vamos a compartirte mi pantalla para que puedas ver también lo que es mi cuadrito. Y la primera molina. Vamos a ver lo que es sustracción de centenas sin desagrupar. Este es nuestro título. Miren lo que yo estoy rayando, es nuestro título. Eso tú lo vas a escribir en tu cuaderno, ¿sí? El título. Sustracción de centenas sin desagrupar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a restar, ¿ok? Pero no vamos a prestar. Se escucha como un trabalenguas. Aquí no vamos a prestar ni al vecino, ni a la mamá, ni a papá, ni a nadie. Estas restas son simples, son de las sencillas, de las fáciles. No hay que prestar para nada. Por eso se dice sin desagrupar. ¿Ok? Nuestro título. Vamos a colocar la fecha. Creo que por aquí no la coloqué. Vamos a recordar que hoy es el día 8 de julio del 2021. Vamos a ver si se mira bien. 8 de julio del 2021. Está aquí en el globe, ¿ok? Vamos a colocarla con otro color, permita. Mejor con otro color porque no se ve mucho. Vamos a ver. Arlette, dime mi amor, ensina tu audio, Arlette. Vamos a sacar tu cuaderno, mi amor lindo, y vamos a anotar lo siguiente, ¿ok? Creo que esta vez sí se va a ver, 8 de julio del 2021. Y van a escribir el título, sustracción de centenas sin desagrupar. O sea, restas normales, ¿ok? Son normales. Me de copiar. Bien. Vamos a ver. ¿Mis esos en el cuaderno o en el libro? En el cuaderno, mi amor lindo. Se borró la fecha. No, se borró la fecha. Gracias, joven Edson Valdés. Permíteme, vamos a volver a escribirla porque fíjate que el color blanco no se ve mucho. Vamos a cambiar de color. Mejor negro. Hoy es 8 de julio del 2021. ¿Ven? Ahora sí se mira, está igual en el globe. Esos cuadritos hay que copiarlos. Sí, me es muy lindo. Los cuadritos ustedes ya los tienen en su cuaderno porque son los cuadros que trae las hojas. Yo porque no tengo un cuaderno con hojas, a mí me toca hacer los cuadros. Ustedes ya tienen esos cuadros, son los de su cuaderno. ¿Sí? Yo los hice porque no tengo. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a restar con números grandes, ¿ok? Con centenas. Vamos a ver, por ejemplo, doscientos. Escribamos abajo. Doscientos ochenta y siete. Le vamos a quitar. Quitar. Recuerden que quitar es resta. Menos. Vamos a quitarle ciento cincuenta y cinco. Vean esta resta. Le vamos a quitar ciento cincuenta y cinco. Aquí voy a hacer la línea que diferencia la operación del resultado. Y vamos a empezar. Bueno. Siempre vamos a empezar en forma de columna. Ahí se recuerda, en la forma de columna. Empezamos con los de atrás. Con las unidades. Primera columna, unidades. Luego, la siguiente columna, las decenas. Y por último, la columna de las centenas. Siempre en columna. Empecemos con la primera. Siete menos cinco. A siete le tenés que quitar cinco. Me quedan dos. Dos. Yes, yes. Dos. Ciento treinta y dos. Es ciento treinta y dos, Miss. Vamos a ver si es ciento treinta y dos. Es ciento treinta y dos. Siguiente. A ocho le quito cinco. Tres. Tres. Ahí vamos formando el ciento treinta y dos. Y a dos le quito uno. 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 ¿Por mí? Uno. Ciento treinta y dos. El ciento treinta y dos. El ciento treinta y dos. El ciento treinta y dos. Muy bien. Vamos a copiar esta pequeña resta, ¿sí? La pueden copiar con colores o la pueden copiar con lápiz. Por ahí en internet. Agüita, por favor. Tome agüita. Bueno. Vamos a copiar esta resta en su cuaderno. Puede ser con lápiz o puede ser con colores. No lapicero porque nos confundimos con lapicero y ya no se borra. ¿Ok? Dime. Puede poner la siguiente. Poner. Poner. Solo las gallinas. Poner las gallinas. No se dice poner, se dice escribir o colocar. Vamos a empezar a usar nuevos términos. Poner. Puede escribir la siguiente. Ahorita sí, Josué. Porque poner solo las gallinas, mi amor lindo. Son maneras que vamos a... ¿Las gallinas te sumas? ¿Las gallinas no ponen sumas? Sí. No, ya. Dime. Ahora. ¿Las gallinas no ponen una de las gallinas? Esperante. Yo sé que todavía hay términos que no manejamos. Sí. Nos vamos a ir de... 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 Nos vamos a ir otra vez a... Primero. No. Ustedes en primero compiten contra segundo. Ya compiten con los grandes. Sí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser la competencia? ¿Mañana? ¿O cuándo? Mira, pues mi amor lindo. Yo tengo que sacar a dos niños. Pero no es justo que yo solo venga y los escoja y ya. Eso no es justo. Porque tal vez hay niños que tienen la oportunidad y quieren. Ahorita voy, mi amor lindo. Solo permíteme hablar. ¿Sí? Va. Tengo que darle la oportunidad a todos los niños. Entonces, es por eso que voy a empezar a hacer una pequeña eliminatoria entre ustedes. Ustedes van a competir primero contra ustedes mismos. ¿Sí? María René contra Leán y así. Cuando saquen los dos niños, esos dos niños van a ir a competir con los dos de segundo. Para ver quién gana. Y el niño que gane se lleva un premio bien bonito. A ver si gana primero o a ver si gana segundo. ¿Ok? Tal vez es una tubocina. Tal vez es una tubocina. Sí. 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 Vean, pues. Vamos a hacer uno más. Uno más. ¿Ok? Porque el tema está súper fácil. Yo les dije que estaba muy sencillo y muy fácil. Que no iba a ser necesario hacer un gran tema. Bueno, el siguiente número que vamos a hacer ahorita es el siguiente. Lo voy a colocar yo aquí en pantalla. Estos son solo ejemplos. ¿Ok? Vamos a colocar este número. ¿Alguien sabe cómo se llama? 987. Muy bien. 987. 987. Muy bien. 987. ¿Y el número que está aquí abajo? El 743. 743. 743. 743. 743. 743. Muy bien. 743. Lo que hice yo. Yo lo hice. Yo lo hice de otra forma. Miren. Vamos a ver. ¿De qué otra forma lo hiciste tú, Posuera? Sí. Ah, está bien. Es el primer número de... Lo hice al revés y lo hice al revés. Oye, es... Abram. Abram. ¿Cuál es el primer número? Menos 7, menos 3. 4. 4. 4. 4. Con seguridad. Con seguridad. 4. 8. Menos 4. 4. Otra vez 4. Y 9. Menos 7. 2. 2. Pero formamos... 244. 244. 244. 244. 244. 244. 244. 244. 244. Muy bien. 244. 244. 244. Vamos a copiar... 244. Estos dos pequeños ejemplos en nuestro cuaderno. Y de una vez te voy a decir que hoy no vamos a tener fotos, ¿sí? Hoy solo necesitaba que copiáramos estos pequeños ejemplos en el cuaderno para recordar, porque esto usted ya lo sabe. Solo para recordar. Hoy no hay fotografía. Si terminaste estos dos ejemplos, cierras cuaderno, porque vamos a empezar con las eliminatorias, ¿ok?